Un saludo a todos los seguidores de Mariana Digital en este nuevo video, hoy nos encontramos desde la parroquia Santa María de los Siervos y me acompaña el padre Miguel Ángel Pereira, pero si yo les digo Miguel Ángel Pereira, seguramente a ustedes no les va a sonar muy familiar, mientras que si lo cambio y digo Pater Migue, ahí el asunto ya es diferente. Padre, ¿cómo le digo? Bienvenido. No, dime, como quieras, Pater, como quieras. Bueno, entonces, en confianza Pater. Bueno, Pater Migue, ¿cómo...? Bueno, no, primero vámonos con algo importante. ¿Dónde nació y cómo fue a nivel espiritual esa familia o cómo es la familia en la que creció? Bueno, yo soy hijo menor de seis hermanos que somos, mi papá y mi mamá tuvieron tres hombres y tres mujeres, aunque una de mis hermanas dice, somos tres mujeres, dos hombres y un cura, pero siempre, digamos, como que mi familia no era muy religiosa, no son muy dados a estar en grupos o a participar en cosas, digamos que solamente eran de eucaristía dominical, y no toda la gran mayoría, sino digamos como la influencia más que todo de mi mamá, estar ahí pendiente siempre como no descuidar lo espiritual, pero no con mayor fuerza. Ya después, digamos, como que el proceso fue distinto para dar la respuesta vocacional, pero eso es otro cuento. Entonces, digamos, mi papá del Tolima, mi mamá del Llano, y somos seis hijos y a mí se me dio por esta locura de ser cura. ¿Ninguno más de sus hermanos, padre? De mis hermanos, uno en algún momento en su adolescencia quiso irse de misionero, y de hecho lo iba a hacer para irse por allá a Nicaragua con unas hermanitas, con unas monjitas, pero mi papá no lo dejó. Entonces, nada, pues no lo dejó, él se quedó, consiguió novia, esposa, se casó, y ya tienes felizmente papá. O sea que el padre es felizmente tío. Yo soy felizmente tío de diez sobrinos. Quien Dios no le da hijos, dicen por ahí que quien Dios no le da hijos, otro le da sobrinos. Bueno, una familia bastante numerosa. Padre, ¿en qué momento descubre esa vocación al sacerdocio? Fue todo un proceso. Digo que yo tenía, cuando empecé a hacer el proceso de preseminario, yo tenía veinte años, yo ya estaba estudiando justamente lo que usé en el periodismo, y en medio de todo eso me surgió la duda desde que un sacerdote me dijo que por qué no había pensado en ser sacerdote. Y nada, como que el pensamiento de ser sacerdote era tanto como el que uno mira hacia abajo cuando está en un décimo piso y dice, uy, qué tal caerse, no, ni loco. Más o menos ese es mi pensamiento de ser sacerdote. Nunca lo había pensado, nunca lo había, pero ahí me empezó a sonar muchísimo y lo que llaman ese gusanito de la vocación empezó a ser media en el corazón hasta que, nada, ya tocó responderle al señor. Ingresé a los 22 años al seminario mayor de Bogotá. ¿Y la reacción de la familia cómo fue? Hubo de todo, tanto en mi familia como en mis amigos. Digamos que en la familia siempre me han apoyado en todo, mi mamá me han apoyado en todo, mi papá así se volvió loco, ¿qué le pasa? Es decir, la reacción de mi papá no fue como tan positiva inicialmente, ya después le cambió totalmente, pero inicialmente no. Mis hermanos como que, algunos muy escépticos como que, ¿será que sí? ¿Será que usted...? Y es que en esa época era bastante diferente, por lo menos físicamente yo tenía el cabello largo, mochila tarciada, mi guitarra para arriba y para abajo, muy mochilero. Me gustaba mucho el cuento de la cuentería, me la pasaba en cuenteros, escuchando y siendo, en el chorro de Quevedo, en la perola de la Nacional, entonces, todos decían como que no le vemos cara de cura. Pero el Señor sí, y pues aquí vamos metiéndole ganas ya para seis años de ministerio. Padre, y aquí hablando entre colegas, y yo sé que cuando mencionamos Pater Miglia, ahí es donde todos, pues los seguidores ya saben de quién estamos hablando. ¿Cómo llega el Padre a todo esto de las redes sociales, a la evangelización por medio de las redes sociales? Digamos que en el momento en que a mí me cambiaron de parroquia, hace tres años y medio, y me trasladaron aquí a Santa María de los Siervos, donde estoy, hubo, digamos, como un vacío fuerte en el corazón, porque la comunidad a la que había sido enviado, la parroquia Jesucristo Camino de Verdad y Vida, del barrio Villa María, en Suba, pues fue una comunidad supremamente querida, además era mi primera parroquia. Y quedó como las ganas y el deseo de seguirme conectando con ellos, en especial con el grupo de catequistas, y ellos me dijeron, Padre, envíenos, así sea, un mensajito de un minutico diario. Bueno, pues el Señor reparte sus dones como quiere, y digamos, a mí me gusta mucho la predicación, es decir, desde ese lado me lo gozo bastante, y pues el Señor primero le habla a uno al corazón, y desde ahí nos ayuda como a transmitir algo. Entonces lo empecé a hacer así, creamos un grupo, te voy a ayudar para que no te canses tanto, y me dices cuando te lo devuelvo. Creamos un grupo, creamos un grupo en WhatsApp, y desde ahí les empecé a enviar el mensajito diario. El problema de eso es que a veces los grupos de WhatsApp empiezan a mandar cadenas, y todo el mundo a responder, entonces hayan algunos que se les llenaba la memoria del celular, y dijeron, venga, Pater, cambie esto. En eso le llegó alguna vez el mensaje a un par de amigos, que son community managers, ellos trabajan muchísimo la asesoría de redes, ellos son ClickNap. Lo interesante es que ellos también son muy desde la fe. Entonces me dijeron, Pater, ¿por qué no hacemos una fanpage en Facebook? Creémoslo desde esta forma. Tú sigues enviando por WhatsApp, pero también subamos el video a Facebook, y desde ahí entonces nació por Facebook, ahora se sube en Instagram, también está en YouTube, por lo menos el dominical, el de a diario está en Facebook y en Instagram, y el dominical está por todos los medios, pero también en YouTube. Entonces ahí nació, digamos, como Pater Migue. ¿Y qué es Pater Migue? Es un video de un minuto que envío a diario con una pequeña reflexión sobre lo que me ha dicho en las lecturas y pues se lo transmito un poquito a la gente. Ok, padre. Frente a todo esto, y ya cuando vemos que está en varias redes sociales y que se está moviendo por todas partes, ¿cómo es esa creación del contenido? ¿Esa es otra historia? Bueno, sí. Sí, realmente es otra historia, porque yo sé que muchos sacerdotes también lo hacen de esa manera, y es que la noche anterior a cualquier día uno prepara las lecturas de la liturgia del siguiente día, por lo menos las vuelve como son en su oración de la noche, además de las completas. Entonces, ahí digamos como que viene el primer momento en lo que me dice el Señor, lo que me invita el Señor, y ya al otro día ya está un poquito más como masticado y además un poquito más reposado, y la idea de condensarlo en un minuto también es el hecho por el ritmo en el que va el mundo, yo digo captar la atención de una persona y en especial en esto de las redes, en especial en el WhatsApp, en todo esto que, por ejemplo, un estado de WhatsApp dura 30 segundos, entonces más de ese tiempo, más del minuto, que es lo que dura, por ejemplo, un video de Instagram, que no deja pasar del minuto, más de ese tiempo no me parece bueno, porque primero agotaría, y además lo que puedo decir en tres horas, lo puedo decir en un minuto realmente, lo puedo decir, lo puedo condensar. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que siempre, quizás por esto de lo de las artes escénicas, con lo de la cuentería y todo eso, empezaron a surgir personajes porque se me venían ideas, entonces yo decía, uy, esto tal cual como le diría una mamá a uno, esto es como anillo al dedo, y entonces, por ejemplo, ahí nació uno de los personajes más famosos, que es la mamá paisa, entonces yo me pongo una chalina, me la pongo ahí encima, y empezó a hablar así. Pero Miguel Ángeles, que usted no, que deje ese regalo usted ahí, entonces sale la mamá paisa. ¿Voy a encontrar algo con todo ese chequeo usted, hombre? ¿Y qué es esto, por favor? ¿Sabe un profesor que es súper chichado, que es un profesor espectacular, que le gustan las cosas en su orden? A ver si el ángeles pasa el tablero y explique usted el tema del día, si es a Navarro. Ay, no, profe, yo de eso no sé, yo no puedo, no, 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 a mí me queda grande, yo no puedo, profe, no, 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 jovencito, no diga que usted no puede, si usted no fuera capaz, yo no se lo pediría. Sale otro que dice un majecito así, todo, todo, todo bien. Quisiera llegarte a contar y pensarte a decir y testimoniar que en el camino del Señor, sí, mis obras hablan por mí. Hay uno de mis sobrinos, está en Estados Unidos, y que día que nos hablamos me decía, ay tío, haz como la mamá paisa, y le gusta mucho ver esos personajes, entonces también es una manera, digamos, con los jóvenes o con los niños, de estar muy cercano, aunque también a todo el mundo, les llama bastante la atención, les gustan los personajes, menos a mi mamá. Ok, eso justamente la pregunta que tenía en la cabeza, ¿has tenido pronto a quien no le ha gustado, o esos mensajes, o tal vez alguien que haya dicho como, pero por qué hace eso, o está fuera de lo que es pues nuestra iglesia y demás? Siempre hay de todo, yo te cuento, es decir, siempre hay personas que les gusta el contenido, hay otros como que dicen, no, eso muy rápido, en un minuto, a mí me gusta que sea, despacio, meditado, y hay otros que lo hacen de esa manera, si hay otros que son más, vamos a meditar la palabra, yo sí, yo listo, es totalmente respetable, y es un estilo bonito, y es algo chévere, y ayuda a reposar el alma y el corazón, pero de pronto, para ese contenido del minuto, no lo veo como mi estilo, ni mi forma, he tenido personas que abiertamente han atacado, pero pues inmediatamente digamos que, pues se les habla ahí por interno, y pues si no te gusta, no sigas el contenido, y ya, así de sencillo, hay gente en nuestra iglesia, y en el reino de Dios, hay de todo, es decir, en esta vida, hay personas que lo apoyan muchísimo, pero digamos, en cuanto seguidores, voy a sacar aquí el celular únicamente, para mirar como vamos en la cuestión de los seguidores, a ver, por ejemplo, revisando rápidamente, en el que lo tenemos más fortalecido, es en Facebook, es decir, a través de la fanpage, siempre ha estado como un poquito más fuerte la cuestión, pero, lo que es en Instagram, por ejemplo, mira, ya tenemos 1990 seguidores, estamos llegando a los 2000 seguidores, esta es la mamá paisa, después la muestran, después la pasan, aquí está el profe, después lo ponen ahí abajo, aquí está la mamá paisa, este es el profe, ahí salen los distintos personajes, este es un, ole mano, que es así todo, mano, usted no ha hecho nada, mano, como cocoteño, yo no sé dónde es ese man, pero, como mano, mano, entonces no es, no es de mano, pero entonces, ahí están, eso es en, en Instagram, en, en Facebook, no, en YouTube, como tal, en turuturututun, a ver dónde está mi canal, el canal, en YouTube, tenemos, 1.2878K, eso que es 1780, 1780, en YouTube, y en Facebook, que digamos que es como la que, se mantiene siempre con un poquito mayor de fuerza, número de seguidores, a ver si aparece por acá, 12.500, 12.500 seguidores, acá, sí, entonces, es decir, a pesar de que hay personas que no les puede agradar, hay otras como que sí les gusta el contenido, y pues, más que agradar a las personas, yo digo, es como mi estilo de evangelización, y, es un instrumento que el Señor ha querido utilizar, y el cielo quiere utilizar, es porque, a muchos corazones puede llegar, y de hecho, te lo digo con toda sinceridad, no hay día que, ya sea por la página, o por el celular, me refiero al WhatsApp, porque igual lo seguí viendo por WhatsApp, digamos, como a los cercanos, no hay día que, por lo menos, dos o tres, o cuatro personas me digan, es que me está siguiendo, hay una cámara que me está siguiendo, porque me cayó con un anillo al dedo, porque esto es lo que estoy pasando ahorita, me lo dijo a mí personalmente, entonces, yo digo, es el Señor. ¿Cuánta constancia hay que tener, para realizar, toda esta labor en redes Padre? Pues yo digo, que la constancia que tiene, uno para respirar, que no depende de uno, sino, sino que Dios le da el empuje, es decir, cuando, cuando amas algo, cuando quieres algo, sencillamente encuentras, los momentos y los espacios, para hacerlo, y la gente me reclama, cuando por ejemplo, algún día, ha sucedido, que se cayó Facebook, y que se cayó WhatsApp, vieras la cantidad, de mensajes, que recibí, y el mensaje de hoy, que pasó, no sé qué, y el mensajito, pero, pero una oleada, entonces, la gente lo reclama, entonces, también es el hecho de reconocer, que, que la tarea está llegando, está llegando a quienes tiene que llegar, y, y por eso vale la pena, hacer todo el esfuerzo, que se tenga que hacer, para que, para que tengan su, su micromilia, bueno, y ahora, ya después de conocer, un poco más de toda, esta, esta historia, padre, y, justamente, este fin de semana, que se acerca, es, fiesta patronal, nuestra señora de los dolores, lo dije bien, sí, es decir, la advocación, es nuestra señora de los dolores, ojalá la pongan por acá, no sé por dónde, los de edición, los de edición, busquen poner ahí, nuestra señora de los dolores, porque, esta parroquia, es decir, la parroquia Santa María de los siervos, fue, digamos, construida, fue hecha, fue, hecha con mano, de, de los siervos de María, y la advocación, que ellos, siempre los alienta, y los acompaña, es nuestra señora de los dolores, le pusieron Santa María de los siervos, precisamente, como, en honor a ella, y es ahorita el 15, justamente. Y, frente a eso, padre, ¿qué se va a realizar, en esta, en esta fiesta patronal? ¿Algo en especial, algo a lo que, el padre quiera, aprovechar e invitar, a quienes nos están viendo? Bueno, algo que, de pronto, no se hace muy comúnmente, y nosotros, por ser, esta fiesta, nuestra, advocación de nuestra señora de los dolores, es la contemplación, de los dolores de la Virgen María, sí, eso lo, lo hacemos siempre como, como un septenario, lo hacemos, como, recordando, yo siempre le insisto algo, a la gente, desde acá, y desde donde he estado, pero aquí, de manera especial, por ser, ella, nuestra patrona, y es que, si uno quiere estar firme, en los momentos duros, dolorosos, si uno quiere saber estar, de pie, ante las dificultades de la vida, pues, tiene que darse cuenta, quién pudo estar de pie, junto a la cruz, María, entonces, ella nos enseña, es un montón, y, bueno, hemos tenido distintas actividades, ahorita también, tuvimos por ahí, un conversatorio, interreligioso, se hizo un, un encuentro, entre, un judío, un, un rabino judío, un académico musulmán, y, un sacerdote católico, como, en medio de todo, este, hecho de, de acercarnos un poquito, a la Sagrada Escritura, porque este mes también, es de la Sagrada Escritura, y, eh, todo esto, que vamos realizando, digamos, como, en marco de nuestra fiesta patronal, se va a cerrar el domingo, con, con un bingo bazar, también, como buscando, acercar más a la comunidad, sí, crear comunidad, de las cosas, que más crean, camaradería, que más crean cercanía, con el otro, son, esos momentos, en que trabajamos juntos, entonces, ese es, digamos, como el objetivo principal, de, del bingo bazar, obviamente, también ayudar a pagar una deuda, que tengo con una, elaboración, que hicimos unos salones parroquiales, pero, pero lo principal, es que, que es, crear comunidad. para despedirnos, padre, un mensaje, para quienes nos están siguiendo, para quienes ven, esta, pues, esta entrevista tan interesante, que hemos realizado hoy, pero, en voz de alguno, de sus personajes, no sé, no sé, en cuál, ahí está, la libertad, en cuál de ellos. me pone a pensar, en este instante, no, el personaje es el mismo pater, es el que más sale, el personaje es el mismo pater, y, y sencillamente, la invitación, a todos, a que, pues, a que nos soltemos la mano, de la, de la Virgencita María, siempre es bueno, que, que recordemos, que es importante, estar por todos los medios, este mundo va, a dos mil kilómetros por hora, esta cuestión, va supremamente rápido, y, los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones, necesitan, que, en su, hábitat, normal, llegue la, la noticia, y el hábitat normal, de un joven, de, de un centennial, o de un millennial, de lo que sea, eh, está en las redes, ya, no nos sirve, llamar a través de las campanas, aunque aún, se debe hacer, pero ellos ya no están pendientes, si sonaron o no las campanas, ya no nos sirve, dar un aviso, de grupo juvenil, en el micrófono, del ambón, del templo, porque los jóvenes, no están yendo a nuestras parroquias, hay que salir, y una manera de salir, es a través, de, de las redes, y, estos aparatos, esto, sirve muchísimo, obviamente, si se sabe utilizar bien, entonces, la invitación, es sencilla, que, que recordemos, que, que, esto, lo que son las redes sociales, ya hace parte, de, de nuestra vida, no puedo decirle, a una persona, o mayor, o lo que sea, ya suelte el celular, no, porque pues ya, andamos en eso, y por ahí nos comunicamos, pero si le puedo decir, evangeliza a través de tu celular, que tu contenido, hable de Dios, porque Dios, es el que va contigo, y Dios, es el que quiere, que los demás, vean, que está contigo, y que, que brille, tu rostro, señor, siempre, entonces, también podemos dar testimonio, a través de las redes sociales, es totalmente posible, como, lo hacía San Francisco, saliendo a caminar, nosotros, también, salgamos, y, callejemos esa fe, muy bien, Pater Migue, pues, muchísimas gracias, por acompañarnos, en Mariana Digital, por abrirnos, las puertas, de la parroquia, Santa María, de los Siervos, y pues, Dios les siga bendiciendo, y la Virgencita, lo acompañe, enormemente, amén, muchísimas gracias, no, gracias a ustedes, por haber venido, bueno, y a todos ustedes, esperamos que les haya gustado, este video, si así fue, no se les olvide, un like, compartirlo, suscribirse, mándeselo a todos, a aquellos que conozcan, para que también, vean, lo que realizamos en Mariana Digital, y esta entrevista, llevaré con Pater Migue, feliz día para ustedes, adiós.